Estoy aburrido y mis padres me sacaron por meterle virus a sus teléfonos. Ya se voy a llamar a Paul para que vayamos a Aldi y vamos a hacer una fiesta jajajajajajajajajaja. Hola Paul ¿Quieres ir a Aldi conmigo y hacer una fiesta? Ya vine Nick para que vayamos a Aldi y hacer una fiesta. Primero a que ir a Aldi. Y luego hacer una fiesta. ¿Qué vamos a comprar Paul? Pizza de microondas y pollo rostizado. Costaron 1000 euros. Listo ya compramos pizza de microondas y pollo rostizado. Ahora vamos a comer pizza de microondas y pollo rostizado y bailar en la fiesta. Nick que ese es una pizza de microondas y un pollo rostizado y una fiesta como se te ocurre. Hacer eso. Vamos a aventar la pizza de microondas y el pollo rostizado. Adiós que te vaya bien. Nick estás castigado por un mes por hacer una fiesta y por comprar pizza de microondas y griega. Pollo rostizado. Fuera Nick chuchu chuchu chuchu. Aaaaaaachachachacha. Aaaaaaachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach